Hola, ¿cómo están? Habla Mario Lutzen para un plan Un País en Familia para Todos. Es un plan nacional. La idea es desarrollar la creatividad y ordenarnos como país. Lamentablemente, lo que me pondera es que los tengo a regenerar. Y cambiarlas a tónicas a queremos algo mejor para todos y mejorar el país. El problema que nosotros vemos, o yo veo, por lo menos, es que tenemos que afianzar la creatividad. Tenemos que afianzar la metodología de educación, porque mamás, porque a un niño lo atribuemos de matemáticas, de escritura, no hace un genio. Y de repente ese niño a través se atrasa porque no desarrolló su cuerpo, su conocimiento del espacio-tiempo, su interacción con sus compañeros, compañeros, se les moduló para el esfuerzo. Y en realidad el sistema europeo, bueno, sueco o nórdico, es muy bueno. Porque dice, hasta los siete años, andamos. Nada bien del escritura, lo que hacemos es reforzar. ¿Qué pasa? ¿Por qué un niño no escribe bien? Porque si hace esto, este niño no ha gateado. Este niño no puede hacer abdominales, no gateó. Si este niño no tiene fuerza en la mano, se atrasa en su estudio. Y cuesta más trabajo escribir. Si no interactuamos los hemisferios, ¿y cómo se interactúa? Generando la parte creativa, la música, los juegos, el pop, los tomes, que es una herramienta en la mano que mueve un objeto, que es un espacio errático, hace que ambos hemisferios, cada vez más, ya desde el tenis, o en modesto, sin fortes. Cualquier deporte, es una herramienta. No quita que los demás deportes sean buenos, pero este desarrolla. Ambos hemisferios, un trabajo con un punto. Es más, es mucho honor el que no tengan los niños, ya con los juegos que se actúan de playstation, ya con los juegos, que tienen sus riesgos, pero mejorar las posibilidades del cerebro. Entonces, lo que nosotros debemos lograr es que un niño gatea, si no gatea a la casa, la tiene al colegio y gatea, competencia de gateo. Con competencia de orden, secuenciación, donde van las cosas, acá hay que borrillo, hay que borrillo. Esto va acá, lo saqué de acá, lo regreso acá, ya no ordeno, regreso las cosas. Entonces ya no pierdo el tiempo. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? El horario peruano es famoso, ¿no? Llegamos una hora, una hora y media más tarde de la hora que hemos quedado. Entonces, es uno de los problemas que tenemos, es uno de los problemas que hay que desarrollar, la conectividad para que las ideas que se animan pequeñamente, se desarrollen, capacidades, las preguntas a un problema. ¿Por qué no puedo poner esto? ¿Por qué tengo que poner una pata acá abajo? ¿La pata acá abajo? No. Yo pongo una L, es un elemento fuerte, y ya tengo una respuesta. Es el invento de la creatividad. El motor que mueve a los países, el motor que promueve al mundo, el motor que mueve a Europa y a Estados Unidos, es creatividad. Es el capital. ¿Es cierto? Es cierto que es bueno, en su época, el salitre después, el cobre en este momento, o el turismo que alguien dice por ahí, que es fabuloso. No es malo. Es bueno. Pero, ¿por qué no comenzar la creatividad? No hacer que estos niños, que se preparen, secuenciación, que se les haya una competencia, se les prepare, conocimiento del campo, acampamento, etcétera. Generemos un camping, zona camping. Entonces, estos van a generar ideas que al final generan capitales. Y esos capitales generan posibilidades de negocio. Si facilitamos a esa estructura creativa del niño, facilitamos el Estado cobrando 7% de, sin descuento, ya no hay evasión, sin descuento. Para la renta, ya bueno, le aplicamos descuento. Ojaremos un sistema. Si aplicamos una sola fórmula para pagar los sueldos, entonces la gente comienza a contratar, porque es fácil contratar a la gente. Una planilla única, fácil, simple, pagamos a FP, todo junto. Tenemos que hacerlo, facilitar ambos campos, impuestos. Oye, si generamos que ZUNAT tenga una página ebay, ZUNAT, donde la actividad de los grupos pesa, que te dicen tanto negocio en acá, andando, cuando me ven acá, entramos a comprar. Nosotros mismos al comprar, conseguimos un apoyo de ZUNAT para lo que queramos. Se puede idear. Entonces, finalmente, no declaras impuestos, porque todo lo estás haciendo a través de la página de ebay, ZUNAT. Llamemos a la otra cosa. Pero el tema es, hagamos que las cosas se hagan fáciles. Queremos fácil, hacemos fácil. Nuestros chicos, comenzamos a hacer estudios, que generen, y que, oye, yo quiero mejorar la salud. Oye, parte del curso de educación es enfermería, y paramédica. Podemos tener paramédicos. Se rescata de la muerte de una persona, le da un choc eléctrico, lo saca de eso. Como es en Estados Unidos, tenemos paramédicos. Tendríamos paramédicos en casa, tenemos paramédicos en la calle, tendríamos una salud mejor, que a veces se animaría a medicina, a investigar, que es lo más importante, porque estamos en la cabeza solamente. También los griegos, los egipcios, construyeron las pirámides. ¿Por qué un chico no va a aprender a manejar una herramienta? Hacer un paseo de cemento. Ponerle su mayólica, darle a su mamá, a su vecino, un buen piso, una buena cocina, una buena sala, un buen baño. Y la mamá siempre ha querido darle conocimientos de paramédica, pero donde termine saliendo como una especie de antitexto y unión, para acabados simples. Y de ahí, estos chicos también, que desarrollen ideas, y puedan patentar que las entidades del Estado se vuelven a los colegios de la sección. Que el chico sabe que tiene que caminar por la derecha, que el chico sabe que hubo el carril, ese hay que respetarlo, si este carril terminó, porque acá hay otra vía, debo esperar que el otro pase. Orden, ordenarnos como peruanos. Tenemos que ordenarnos como peruanos. Tenemos que hacer la secuencia de ojo, el orden, mejorar la capacidad de gestales, mejorar la capacidad de generar ideas, y no quedar acá, en papel, el Estado tiene ideas, alguien te la compra, tú la generas, los negocios se desarrollan, malls peruanos, plaza Bea, un plaza Tambo, un Tambo Molinde, y está haciendo los Rodríguez, el plaza Bea, más, mayor cantidad, para que haya, no nos quedemos atrapados, en malls, que no son peruanos, no tengo nada contra el mall extranjero, pero, se trata de llevar nuestros recursos, y tiene el derecho, pero, ¿por qué no peruanos, porque no se queda el capital en el Perú? que los medios de producción, sean, que las embajadas, por obligación, tengan un molde, cada país, para que nosotros queremos, hay nuestros productos, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? en cada ciudad, pueblo, haya un pequeño, de 100, 500 metros, guaguase, chicoteca, chicoteca, porque, que tenga todos los juguetes, lo puede llevar el niño, pero juega con los juguetes, que le da la gana, coetito, muñeca, lo que fuera, es decir, alcanzarás su óptimo, en la parte manual, creativa, legal, lo que sea, y ahí, sigues con biblioteca, creatividad, de ahí, un derecho de todos los peruanos, conectividad, que todos los peruanos, tengamos conectividad, para que, encalcemos el YouTube, podamos entrar al YouTube, y decir, quiero hacer un horno, quiero hacer una máquina, ahí está el YouTube, y si no está, lo ponemos, lo ponemos, crear una página, donde el niño, hay un programa, que me gusta a mí, que es Popo Yo, que podemos llamarle, Xuchu, por decir un video, y Xuchu, igual que Popo Yo, me dice, te toca a ti, ese niño, te toca, mañana ser el líder, usted es la mamá, los papás, se organizan, para que hagan una diversidad, para sus amigos, y esos niños, pequeñitos, con una interactuación entre ellos, y en vez de estarse golpeando, que es el ambiente gallinero, se están animando a hacer proyectos, y cosas, al tener, irse al campo, a disfrutar el campo, aprecien el campo, al poder, al poder tener un Space Camp, empecemos, hacemos carros, carrera de carros de gravedad, carrito de dos ruedas, aprendo, nada más, y motor, o de repente con motor, según la edad del chico, o la capacidad del chico, pero ya le dimos, hasta sus siete años, sus capacidades, de distancia, tiempo, alcance, de utilizar herramientas, procesos, todo, si nosotros, promovemos, que nuestro país, se una con trenes, rápidos, que viajen, no hay accidentes, sus trenes, que lleven, que es la mula, que desarrolló Europa, y Estados Unidos, el tren, y no lo tenemos, alguien lo está desmantelando, démosle al tren, la capacidad de carga pesada, que la carga ligera, o pesada, se lleve a los paraderos, sus trenes, y ahí lleven, los metros, ya han demostrado, que por fin, en la marra, la gente vivía, durmiendo ahí, el fin de semana, solo vivía a su familia, ahora ve a su familia, todos los días, su capacidad, hemos podido tener, que la AFP, entendamos, la AFP no es un enemigo, desarrolla la industria, la capacidad, estamos hablando de 50, actualmente, 55 mil, a la vez más, hubo, o habrá más, pero, antes se hablaba, de 10 mil millones, para activar, la economía nacional, ya tenemos 55 mil, alguien que quiere proteger, al viejito, no, yo cuido al viejito, le quitó, la gasolina, a la industria, nacional, que pongamos, en orden, en orden de prioridad, que sea, para lo nacional, también los bancos, primero lo nacional, y después lo extranjero, no tenemos nada, contra los extranjeros, pero estamos en el Perú, necesitamos reactivar el Perú, necesitamos que la provincia, y Lima, compitan, es como cuando Alianza, y el, y la U, competían, y lamentablemente, se cayó al mar, el póker, ¿qué pasó con la U? La U, tenía un muy buen nivel, y fue bajando su nivel, y por eso ya no llegamos, al mundial, no llegamos al mundial, ese equipo, la Alianza, se perdió, esa capacidad competitiva, si Lima, no compite con la provincia, no nos vamos a desarrollar, si no evaluamos, cada área geográfica, y decimos, ¿qué está pasando, en cada área geográfica?, decimos, acá este pueblo, este pueblo, este pueblo, le falta, cerámica, que esto, le falta textiles, que le falta esto, que le falta lo otro, hay niveles de desarrollo, la mayoría le falta soldadura, es decir, herrería, de ahí subimos electricidad, subimos a otros niveles, electrónica, cibernética, ¿no?, pero, tenemos que ir evaluando, cada zona geográfica, y subirla, ¿por qué no hacemos, plazas de trenes, de tractores, plazas de tractores, donde pongamos, plazas de tractores, camiones, y se los alquilamos, no, en la provincia cercana, en la provincia lejana, donde la gente, alquile, aire, siembre, y a través de este eBay, de la ZUNAT, se interactúen, acá hay tantos productos, podemos vender, como ya hay conectividad, y llevamos la conectividad, y promovemos, no pago el impuesto, en zonas geográficas, donde no hay conectividad, la gente, tiene sueldo, gana, instala, fotografía, comprueba, que está bien hecho el trabajo, y con una persona, que hable el idioma, de la zona, y finalmente, el firma, voy a digital, y tiene su servicio, los niños, comienzan a aprender, el YouTube, la página del Estado, que le llamamos, hay una, Eureka, creo que es la página, podemos llamarle Eureka, de la página, de conocimiento peruana, donde el niño, está el, ese niño que le dice, te toca a ti, al uno, al dos, al tres, al cuatro, al cinco, al seis, al cuarenta, el salón, le toca hoy día, y trabaja con equipo, es decir, la provincia, ni Lima, ni provincia, ni por qué inviar, nada, nadie, los puertos, y zonas estratégicas, las zonas estratégicas, la distribución de electricidad, del gas, los productos básicos, tienen que estar en el Estado, Estados Unidos, y cualquier país, no se la va a ceder a un vecino, yo quiero mucho a mis vecinos, pero, pero estos son, esos puntos estratégicos, no lo podemos hacer, dando los puertos, ni el cargado, la energía, bueno, tienes miedo, que el peruano lo tenga, por qué, que no es capaz, exijámosle, pongamos el parámetro, para decir capaz, o exijamos a nosotros, como población, que nos dé un mejor servicio, pero hagamos algo, cambiemos a cambiar, a cambiar, las bienes nacionales, hoy bienes nacionales, que se unen con GoFopri, para titular, que se una con, servicios públicos, que se una con el Banco de la Nación, y en 10 años, para dar su título, el Estado le cobra 15, o 30 dólares, que haberemos, dependiendo del lote, y este, y a 10 años, pero titulado, y tú no lo puedes vender, por decir, si está dentro de un plan nacional, bueno, obviamente se reubican, porque hay proyectos nacionales, que tenemos que entender, que estamos, nosotros como peruanos, tenemos que hacerle el paso, a la estructura del país, los trenes, tienen que llegar a todo el Estado, toda la costa, sierra, selva, y penetración, desde Mallorca, hasta la selva, desde Ica, hasta Bolivia, porque no, eh, mandamos la Panamericana, hasta Tanga, porque si pasa, que todo llega hasta Ica, que pasa, que en Arequipa, de repente, le han hecho un solo carril, y no dos, cuando le dieron, 190 millones para el trabajo, ¿qué pasó? Bueno, si no, no se podía, hagamos la clave, no se pudo, y después continuémoslo, pero no continuémoslo, con una sola vía, con fregados, y todo lleva accidentes, el gobierno, tenemos que apoyarlo, es nuestro gobierno, el PPK, nuestro presidente, bueno, lo importante, y acá, es que nosotros, los peruanos, digamos, tengo la frente en alto, y pienso, algo bueno para el Perú, eso es importante, tenemos que hacer eso, tenemos que salir, de la inercia, hay que decirle, oye, el tercero de buena fe, el tercero de buena fe, no hay tercero de buena fe, si el tercero de buena fe, encuentra que, que lo que compró, ¿no? está, evaluado, a lo que realmente, es el valor del mercado, se demuestra que hay una estafa, bueno, hagamos una ley, por la cual, él tiene que pagar la diferencia, al propietario, ¿no? digamos juntos, ay no, que yo, es que me ligó, y por eso me metiste, lamentablemente, que el sistema ha voltado mal, hay que aceptar, que el otro, se ha perjudicado, el otro cobra, esta diferencia, que tú pagaste, ya se la cobra el estafador, pero la diferencia, la fica para tú, o de entregarla, un condominio, o un arreglo, es fácil, es fácil, la verdad, la cosa, queremos un mejor futuro, para nuestros hijos, queremos un mejor futuro, para el país, queremos algo bueno, queremos, no ganamos nada, en una olla grillo, no, yo soy congreso, puedo a todo el mundo, no sale nada, hasta que, mi cosa me salga, no, yo soy esto, no te apruebo, las cosas del congreso, tampoco es eso, es un buen proyecto, que se ha apoyado, porque, ah, y ya todo el mundo, está pensando, ¿por qué es que no sale, ese proyecto? ¿qué sucedió, cuando el proyecto será tan bueno? Sí, todos nos ponen, entonces, hagamos que salgan las cosas, aprobemos, de un lado, y del otro lado, pensemos en el país, no pensemos en el gobierno, si hay un dinero, que no ha sido bien habido, y alguien dice, yo sé que dónde está esa plata, regresemos al país, para que tengamos plata, en el otro país, no, que así me gano bono, no puedo decir, un punto de proyectos, salgamos con oficinas de proyectos, a nivel nacional, para que el cano, o el dinero del estado, que llega a las pequeñas colores, se encauce a esos pueblos, y pongan, yo necesito una acequia, un sistema de agua, no lo puedo obtener, porque no sé hacer el proyecto, por eso, las oficinas, el proyecto descentralizado, de todas las provincias, y esos señores, caminen a los pueblos, a los pueblos, a quién le toca, a quién le falta, a quién no ha presentado el proyecto, vamos a buscarlo, ¿qué necesita? esto, desarrollamos el papel, lo que necesita, reclama su dinero, y hace su proyecto, a la mierda, ya, a la mierda, carajo, así, arriba del Perú, carajo, carajo, arriba, la canastilla, arriba, el pástil mayor, de la canabella de Colón, vamos, o alguien, saquemos al Perú, adelante, bueno, hay una y muchas cosas, que puedan salir más adelante, que todo va creciendo, este plan no se detiene, todo por el Perú, gracias, mayor, no te sé, y, 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 Gracias.